Chalífico ¿No están preparados para esto? Muchas gracias Vamos a bajar un poquito Hacia algo tranquilito ¡Vale! Una noche llama algo que existe Podés dar sin esperar Podés ver y no mirar ¿Por qué parece tan fácil? Siempre que luchas callar Cuando busco solución No es tan fácil el perdón Vuelve a mí Todo es cierto Todo es cierto Solo una vez más Solo una vez más Y observando mi adicción Y creciendo ser mejor Sin morir Y Facebook ¿No? 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 No quiero hacer cremar Voy a estar Junto a mi Sol a mi Y yo Y yo Y yo Y yo ¡Suscríbete! Gracias.